Hola, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor? Bueno, que ya se te pasó el reloj, Lipa. ¿Avia te sientes cansada, verdad? Bien, siéntate aquí conmigo un rato. Si quieres, intenta dormirte. Voy a estar escribiendo algunas cosas, ¿vale? Aquí te cuido. Anda, acuéstate. Sí, intenta descasar. Bien, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Sí, se escuchan un poco los coches. 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 No, no, no. 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 No. No, 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 no. Sí, se escuchan un poco los coches. 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 Sí. Sí, se escuchan un poco los coches. Sí, se escuchan un poco los coches. Se escuchan un poco los coches. Sí, se escuchan un poco los coches.